¡Ey! Muchachona, muchachona, amarrate tu sostén Que allá arriba de la loma se forma el veren, ven, ven Que se baila pegadito, dando vueltas para atrás Como la cumbia de lazo y lo vamos a bailar Un paso para adelante, un paso para atrás Mueve la cintura con facilidad Un paso para adelante, un paso para atrás Yo no doy barato, eso no te da El veren, ven, ven El veren, ven, ven El veren, ven, ven El veren, ven, ven ¡Ey! Muchachona, muchachona, amarrate tu sostén Que allá arriba de la loma se forma el veren, ven, ven Si me piden un barato, me disgusto y no lo doy Me divierto todo un rato como el indio segundo Un paso para adelante, un paso para atrás Mueve la cintura con facilidad Un paso para adelante, un paso para atrás Yo no doy barato, eso no se da El veren, ven, ven, ven El veren, ven, ven El veren, ven, ven El veren, ven, ven Y ahora El saponcito Que toda mi gente le gusta Y ya está, y ya está 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 Gracias por ver el video.